Llévate la música contigo con este altavoz inalámbrico de Xiaomi. Hola Gizológicos, soy David García y hoy traigo un unboxing y review del Xiaomi Mi Speaker 2. Un altavoz con conocida Bluetooth 4.1, un diseño en forma de cilindro y una potencia máxima de 5W. Lo cual no está nada mal teniendo en cuenta el tamaño de este pequeño altavoz inalámbrico. Empezamos el unboxing con las instrucciones en chino. Esto no supone ningún problema ya que su funcionamiento es sumamente sencillo. Vamos a sacar el altavoz de la caja con esta pequeña lengüeta de goma. Este anillo de goma sirve para que evitemos encender el altavoz sin querer cuando lo metamos en algún bolso o mochila. Y ya lo tenemos aquí. El altavoz tiene unas dimensiones de 9,3 cm, un diámetro de 6 cm y un peso de 256 gramos, lo que permite su fácil transporte. Está compuesto por dos piezas, un anillo superior realizado en metal que integra el sistema de sonido y el micrófono, y el cuerpo realizado con material termoplástico que resiste los golpes. La base es de silicona para mejorar la adherencia del altavoz a cualquier superficie. En el frontal, tenemos un LED de notificación que nos indicará el estado de la vinculación con nuestro dispositivo. Y en la parte trasera, tenemos un puerto de carga micro USB. El funcionamiento es muy sencillo. Para poder controlar el volumen, tan solo tendremos que girar el anillo superior, siguiendo las indicaciones de la serigrafía de la base. Si pulsamos durante unos segundos, el altavoz comenzará la conectividad Bluetooth, a la espera de vincularse con el dispositivo que tengamos a mano. Una vez que hemos vinculado nuestro dispositivo Bluetooth y el altavoz Xiaomi, es hora de que lo pongamos a prueba con diferentes funciones. Para empezar, la reproducción de audio, que tras la vinculación, escucharemos lo siguiente. Este sonido confirmará que la vinculación se ha efectuado correctamente. Tendremos un control total en cualquier momento del volumen, solamente girando la parte superior. Podemos pausar y renaudar la canción en cualquier momento, simplemente pulsando la parte superior. Y seguiremos teniendo un control total desde el propio dispositivo. También lo podemos utilizar para ver nuestros contenidos audiovisuales, como un vídeo en YouTube. O también con videojuegos. Desde el propio dispositivo. Y además pudiendo contestar a través del propio altavoz gracias a su micrófono. Y nada más. Para más información, visitad gisloid.com Gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.